Aquí hubo una canción muy bonita de Juan Gabriel Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima es mi mujer Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no, no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo soy osando Lástima que es mi mujer Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer Lástima es mi mujer